Gracias Francisco, aquí en el Parque de la Lira del Distrito Nacional ya todo está preparado para el juicio popular que de manera simbólica harán varios grupos sociales contra el ex presidente Leonel Fernández por el déficit de 187 mil millones de pesos dejado por su gestión. Aseguran que hacen esto de manera simbólica ante el rechazo de la denuncia hecha por Guillermo Moreno por parte de la justicia y que es el único método que le ha dejado el poder judicial a muchos dominicanos. Establecen que esta es una de muchas actividades que harán contra el ex gobernante por el déficit de 187 mil millones de pesos. Esta actividad es convocada por el grupo La Multitud, La Revuelta y la Red de Acción Política así como el movimiento Justicia Fiscal. Donde ahí se va a hacer una actividad simbólica con la presentación de una barra de abogados de defensa como de una fiscalía que nosotros, de la fiscalía del pueblo como nosotros la hemos llamado, para que con las pruebas justas del lugar, porque hay pruebas, esto no es una cosa al aire, sino con las pruebas justas del lugar, se va a demostrar que el único culpable de este déficit es Leonel Fernández Reyna y sus socios. No se puede esperar que la corrupción inunda el país como lo ha hecho los últimos ocho años sin que haya castigo para la impunidad. O sea que yo creo que esto permitirá facilitar un poco más el proceso judicial que tiene que estar en curso y que ya ha comenzado de una u otra forma con las querellas depositadas. Es una actividad pacífica, meramente performática, vamos a tener también una presentación artística de raperos y otras cositas más que vienen por ahí, sorpresa. Ven y forman parte de lo que nunca se ha hecho, juicio popular contra Leonel Fernández. Francisco, esta actividad se enmarca dentro de las series de protestas que realizan una serie de organizaciones de forma pacífica contra el proyecto, contra la ley de reforma fiscal y en contra de que se busque el responsable del déficit de 187 mil millones de pesos. Sus organizadores han advertido que continuarán estas actividades en todo el país y que visitarán provincia por provincia para hacer un juicio popular contra el expresidente Leonel Fernández. Francisco, eso es todo lo que tengo en cuanto a esta actividad convocada para las cinco de la tarde. Regreso contigo al Congreso Nacional.